En Haití, Villa del Mar Más una canción Ven y pide la emoción Ya estamos aquí en la Quinta Vergara Es el momento de presentar la competencia folclórica de canciones Y el primer país en competencia es Chile El título de la canción, La Retirada Se presenta en Villa del Mar, La Pájara Dejas el temor a un lado y das besos apretados Te despides de unos cuantos que no volverás a ver Guardas el poncho pesado, ese que quedaba grande Va cerrando la maleta, miras para el frente Y me voy Y me voy El corazón agitado va diciéndote cuidado ¿Cuál lejos quieres volar? Te pregunta tu pensar Sabes que ya va muy lejos comenzó la retirada No debes mirar atrás pa' volverte a encontrar Y los ojos cambian su color y su mirar Y los pies caminan de otra forma y otro andar Y no reconoces el reflejo de tu piel Porque ya eres otro ese que querías ser Ahora un cielo malvarrosa te pregunta hasta cuándo Es momento de jugar, a volverse a encontrar Buscas entonces el poncho, ese que quedaba grande Aunque sabes que en verdad ahora sí te va a quedar Se atremece mil petardos para celebrar la fiesta Es momento de embarcar, de volverse a retirar Estará el mundo esperando, tal vez todo ha cambiado ¿Con cuántos podrás contar? ¿Cuántos seguirán igual? Y las manos cambian su tamaño y su puñal Y los labios cambian su discurso y su canta Y no reconoces el reflejo de tu piel Porque ya eres otro ese que querías ser Ese que sueñaba ser Ese que querías ser Ese que soñaba ser Y ahí estaba la representante de Chile A continuación el jurado vota aquí en Viña del Mar Y el promedio para Chile es 6.4 ¡Felicidades! 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 Gracias.